Levantemos todas estas verdades de nuestro Señor Jesús. Él es quien reina con poder. Creador, su fama eterna es. Su voz, un ego sin final, todos proclamarán. No hay nadie como Él, Jesús. Su luz, radiante más que el sol. Ese es tu Dios, mi hermano, ese es nuestro Dios. Su amor y gracia del amor. En Él encuentro sanidad. Por siempre reina, no hay nadie como Él. Solo queda una cosa por hacer, ven y adorale a tu Dios. Ven a adorar al que resucitó. Adorale con todas tus fuerzas a tu Señor. La luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. 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 En el Señor. En el Señor. Te hará nuestra estar. Ante su trono. ¿Dónde caerán? No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Señor, te hará nuestro amor. Solo en él. Está la salvación. La cruz muestra de su amor. La cruz nos muestra su amor. Venció, que se oiga fuerte. Venció. No es yo la muerte con poder El rey de reyes No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro mundo igual Cristo nuestro Dios El vencedor que hará nuestra No hay otro mundo igual No hay otro mundo igual Cristo nuestro Dios Jesús Oh mi Señor Jesús, gracias, gracias Gracias Señor Gracias Señor No somos dignos de tal gran privilegio Señor, gracias por venir Señor Y darte por nosotros Gracias Tú eres digno de recibir toda gloria Dígale con nosotros Con su poder Se rompen cadenas Tramparán El cielo Y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo 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 Con su poder Se rompen cadenas Tramparán El cielo Y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo 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 Ven a adorar Que resucitó La luz del mundo Que nos rescató Hay otro mundo igual Señor Cristo nuestro Dios El vencedor El vencedor El vencedor que a la diestra Santo 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 Nuestra No hay otro nombre igual 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 No hay otro nombre igual